Buenas noches, mi nombre es Lismaira Núñez, resido en el río Constanza y soy una víctima más contra la violencia de género. Hago este video porque temo por mi vida. El domingo en la noche, en eso de las 7, fui perseguida por una guagua de educación perteneciente al ayuntamiento del sector de La Sabina, aquí en Constanza. No sé qué fin tenían las personas. En dos ocasiones iban a ocasionarme un accidente. Y ya cuando llegué a mi casa, abrí el puertón para entrar. El chofer se desmontó y racionó de una manera agresiva conmigo. Desde la guagua, me alaban hombres y mujeres. Me desprendieron gran parte del pelo de mi cabeza y me ocasionaron unos golpes. Tengo una desviación en mi columna. Sufrí un accidente cervical por causa de los alones. Yo hago este video porque temo por mi vida. Y para darle una voz a las mujeres, todas las que puedan defenderse. Si mi esposo no llegué en ese momento, no le estuviera contando porque hasta un tiro me tiraron. He recibido llamadas que tienen fuentes de personas con poder. Yo no voy a entrar a ningún acuerdo. Yo quiero que se haga justicia. El nombre del chofer es Wadi Kelis Cosma, residente a La Sabina, en el municipio de Constanza. Temo por mi vida y por la de mi esposa y por la de mi familia. Quiero que se haga justicia.